¿Qué onda compas? Bueno, miren ahorita aprovechando que estoy aquí y que los muñecos ya no tienen este, alimento voy a quitarles esto de aquí para ponerles más, pero bueno, primero esto quitárselos porque está muy entero entonces los quitamos y enseguida los ponemos más. Una vez que ya lo tenemos aquí más o menos juntos, pues tenemos el bote y ya nomás lo sacamos en total. Bueno, todo pues, o sea, vean aquí está lo del bolote, está medio entero y pues, ponerle más, pues ahorita que terminemos de quitar todo esto. Y una vez que lo sacamos por completo, lo echamos aquí a los pesebres de las yeguas. Total, ellas se comen todo. Después de eso procedemos a echarles unos de estos. Estos aquí son tres costales. Los tres tienen todos sus botes de ese rastrojo ahí que está molido. Nada más les echamos los y ahorita les preparo bien. Vean, ya tienen hambre los chulones. Ahorita les vacío aquí y enseguida les pongo lo que es su maíz, su este su pollinaza su galleta, pues vean, ahí están los muñecos. Enseguida que se los vacío, pues ya, como tienen hambre, pues ya quieren comer. Bueno, ahorita aquí el chulo todavía no se arrima, pero vamos, déjenles preparo. Ahorita como nada más les este les puse dos botes pues realmente no van a ocupar mucho, pues. ¿De dónde están? Ahí está la bueno, aquí está la pollinaza, que es este bote. Aquí está la bandeja. Pues de esto únicamente les voy a poner este una una bandeja, pues de este bueno, una y media de hecho de lo que es la la pollinaza, vean. Y vean, bueno, pues tuve que ir a al cantón por por más galleta, porque aquí ya no ya no había pero, pues como ya les había dicho, tomamos una y media de lo que es la pollinaza por una de estas. Nada más que esto sí muy importante, esta todavía no le he pasado este el imán y ahorita para eso tengo esto. Bueno, ahí perdón si corté el video, pero fue nada más para pasarle por la parte de arriba lo que es la galleta y ya no más lo vaciamos y le agregamos estas bandejas de maíz ahorita ya van a ver eso. De lo tanto, pues ahí ven más o menos estos también los animalones que tenemos todavía están pequeños pero ese es el poquito de ganado que tenemos pues y pues aquí tenemos lo que es el maíz ya nada más como les digo es vaciarle pues aquí les vamos a echar este únicamente tres tres bandejadas en sí vendría siendo pues así es maíz pues pero ven siendo más lo que es como panoja vean es que cuando se molió todo esto pues se hizo con bueno se molió con con todo yoha pues y bueno compas pues aquí ya nada más les voy a vaciar lo que es este sí básicamente lo que ya les había mostrado únicamente les revuelvo y pues obviamente ya se les ponen ellos a comer aquí les dejo la sí cuando vacío el alimento pues pues Gracias. Y bueno, pues ahí más o menos está un poquito de lo que lo que les sí, lo que les doy de comer, pues bueno, ahí disculpen si estuvo un poquito medio extenso el video y demás, pero no es muy sencillo así, como que estar grabando solo, pues lo se ve. Ahí ya los muñecos se ponen a comer y pues básicamente de ahí eso es lo más importante, pues espero les haya gustado este video, compas. No olviden seguirme.